estoy concentradísima escuchando un podcast a través de spotify podría ser porque hoy las grandes plataformas están invirtiendo en este tipo de contenidos están en sus catálogos y además invierten en la producción en el curso nuevas narrativas sonoras podcasting lo que te vamos a proponer es que seas tú mismo el que diseñes tu propio podcast que utilices el sonido para hablar pues de cualquier cosa que a ti te interese puedes hablar de ciencia de tecnología de educación puedes hacer ficción puedes abordar cuestiones periodísticas etcétera 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 y digo sonido no solamente bla 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 sino también música efectos sonoros y silencios y porque la uab este curso porque tenemos una larga trayectoria explicando lenguaje sonoro narración sonora así que apúntate a nuevas narrativas sonoras podcasting y forma parte de nuestro equipo te esperamos